Toda la gente que nos visita en la página Visite la página de Sonido Master Boy Los invitamos para que visiten la página De Sonido Master Boy Gracias a estas hermosas doncellas Que nos están acompañando De todo corazón Siempre contigo Sonido Master Boy Y bueno, vamos a saludar una vez más A la gente de Nene Simple Que nos ha apoyado muchísimo Y hoy queremos dedicar un tema para las parejitas hermosas Que nos acompañan a todas las organizaciones unidas Siempre contigo en la calidad de sonido estéreo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira Todo mentira En el audio más mamalón Master Boy Vamos a dedicarle a ese tema, yo no sé No sé si todo viene por ahí Yo no sé si todavía esté consciente Pero le vamos a encomendar que nos grabe ese tema El Rey de Chichiflín Esa noche Chichiflín TV Y para qué sufrir todo este tiempo Si era mentira Graba todo mentira Todo mentira Aguese en tu memoria ¡Súbe la pared! ¡Vamos allá! ¡Abrazo! ¡Más, más, más, más! ¡El famoso gusano! ¡Vaca que pelusa la banda adicta! ¡Es urgente cenar no chanegui! ¡Le canta Armando Jr! ¡La banda que pesa! ¡Más, más, más! ¡Más, 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 más! ¡Más! 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 Toda mi gente de San Aparicio Estaba no me colombia, papas Sabía que había terminado Y en su bien de embargo Marcos, amor, sopa y princesitas del sabor Altitos, enferrados ¡Chicorita! ¡Los pasos suavecitos! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! El audio más mamalón El audio más mamalón El audio más mamalón El audio más mamalón El famosísimo Alex El famosísimo Salgado El porcierto más el boy Vamos a Vargas Vargas Los de Chaparrito Siempre más el boy Los quiero Ay, pinche changuito Te queda el grande changuito Pon a tu medida changuito Próximamente Esta noche chicos Genes de Nuevas generaciones Osmar, Carla, Yardini Cali, Vania, Ferrado, Salmáster, Bull No, 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 no Máster, Bull El audio más mamalón El famoso paraya Vargas Vargas Más de voz Y para qué sufrir Tiempo amor Si era mentira Todo mentira Así se baila Si hay que llorar Si era mentira Todo mentira Más de voz La organización es perros fin La ciudad de cumbia Vamos entrando a la recta final Tiempo a poco Los tiempos Para publicidades de chino Los tiempos Esta noche en negro Ponen un olito en Masterboy Lleguen las playeras Las playeras de fantasmas Más de voz vas a hacer No hay que sufrir, pensaba este tiempo, no es mentira, no es mentira. Para que hay que ir más para que hay que ir más a mi mar, si era mentira. Para Chepys, a Jalitas Fuera. Para la hermosa quinceañera. Papas y padrinos Masterboy Masterboy Mira que sabor Esta noche Para mi hermosísima chica Movistar El audio más mamalón Masterboy Esta noche sonido serio Mi chica tercera